El presidente de la república, comandante Daniel Ortega Saavedra y la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, compañera Rosario Murillo, se reunieron este miércoles con la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, AMCHAM. Este es una conversación, un encuentro que tiene como objetivo encontrar más y mejores mecanismos para que Nicaragua pueda garantizar más puestos de trabajo cada día, pueda garantizar más inversiones cada día, pueda Nicaragua ir ganando cada vez más mercado. Y todo esto que usted ha expresado ahora de las inversiones de los trabajadores acá, se puede llevar a cabo porque hoy Nicaragua tiene un clima de inversiones y de negocios con resultados macroeconómicos que han sido sostenibles. El comandante expresó que actualmente Nicaragua está arrancando el periodo productivo en medio de un déficit en el régimen de las lluvias en gran parte del territorio nacional. En algunas zonas ya han sembrado en algunas zonas, pero tenemos que prevenir, tenemos que prevenir y la manera de prevenir, por un lado ya se ha trabajado, frente al tema de la sequía se ha trabajado con el sector agropecuario del país, y en el Banco Central tuvieron una ronda de intercambio y donde hemos tomado decisiones que tienen que ver con poner al máximo de nuestras capacidades el potencial del cual se pueda disponer en estos momentos del tendido de riego que hay en el país. Asimismo hizo énfasis en la necesidad de la prevención, esto desde un trabajo articulado con todos los sectores, lo cual incluye instalar sistemas de riego donde sea posible, el objetivo es garantizar la cosecha de alimentos, además indicó que otra medida tomada por el gobierno es la importación de frijoles y maíz. A comercializar busca cómo ganar, entonces le oferta poco generalmente al campesino, es una política que no es correcta, no es correcta, no es una práctica de mercado justo, sino que es una práctica de mercado injusto. Porque está bien, el que comercializa debe ganar, claro que debe ganar, estamos de acuerdo que debe ganar, pero el que comercializa debe ponerse una ganancia que se corresponda con lo que él gastó en la comercialización, es decir, incorpora todo el costo que le significa ir a buscar ese producto, lo que gasta en el transporte, lo que gasta en combustible, lo que gasta en los cargadores, lo que gasta en el conductor, etc. lo que gasta en embodegar el producto, y a eso incorporarle una utilidad. Y entonces le estaría dejando un buen precio al productor y él estaría incorporando también una ganancia justa. Y luego el producto se lo entrega al mercado a un precio justo. Y aquí en Managua hemos hecho un esfuerzo llevando este frijol, que le llamamos, el frijol que se comercializa con espíritu solidario, se llevó primero a 18, 16, 15 en estos momentos. Y que esto favorezca a quienes, favorezca en primer lugar a la gente que utiliza el frijol, no para especular. ¿Quiénes son estas? La familia, la gente, la familia. La familia compra el frijol, ¿para qué? Para cocinarlo y que se alimente la familia todos los días. Las mujeres trabajadoras que tienen esa empresa, esa industria pequeñita de estar cociendo los frijoles todos los días, cocen frijoles, venden los frijoles, venden la tortilla y que a ellas se les pueda colocar también el frijol. Asimismo, dijo que el gobierno está trabajando en garantizar la demanda del frijol rojo tanto en el mercado nacional como centroamericano. Claro, nosotros a través de Nava hemos hecho un esfuerzo y seguiremos haciendo este esfuerzo para entregarle al productor un precio justo. Un precio mayor del que está ofertando el que debe especular. Pero con el Nava no podemos cubrir la compra de todo el frijol o el maíz del país. Compró una parte nada más. Entonces ahí tenemos que apelar a quienes, a los comercializadores para que entiendan de una vez por todas que con este tipo de comportamiento, es cierto que hoy están haciendo negocio, pero mañana no van a hacer negocio. Porque el día que ese productor de frijoles se canse de estar siendo explotado de esa forma y no siga produciendo frijoles, entonces ellos se quedan sin el negocio. Más bien si administraran correctamente esta operación, agregándole el valor correspondiente a lo que está gastando en la operación y ganando, lógicamente, porque todo el mundo debe ganar ahí, que gane el productor, que gane el comercializador y que pague un precio justo finalmente el consumidor. Esa es la batalla que estamos librando. Y para enfrentarla, pues, tenemos esta cantidad de frijol rojo que se ha estado colocando en el mercado, frijol negro que hay disponible en el mercado. Sabemos que no tenemos cultura de frijol negro aquí. Pero ahí mismo en Costa Rica, Guatemala, todos estos países, Cuba, República Dominicana, Venezuela, son consumidores de frijol negro, no consumen frijol rojo. Aquí, frijol rojo. Propiedades alimenticias, incluso se asegura que tiene más propiedades alimenticias el frijol negro que el frijol rojo. Pero es un asunto de hábito. El frijol rojo se ha ido abriendo un espacio en el mercado norteamericano. Y tenemos que seguirlo defendiendo ese espacio y tenemos que seguir creciendo. Y tenemos que buscar cómo incrementar la producción de frijoles. Y si hay que invertir más en riego, pues, tendremos que invertir más en riego. Porque está claro que el precio de los alimentos, que es una situación de orden global, cada día están más caros los alimentos. Igualmente afirmó que se trasladarán puestos móviles con frijoles a precios solidarios hacia municipios de Carazo, Rivas, Granada y Masaya, donde la libra de frijoles se cotiza en 26 córdobas. Allí se llevará tanto frijol rojo como frijol negro. Al finalizar, reiteró la importancia de la unidad de todos los sectores, sobre todo en estos momentos de sequía. ¡Suscríbete al canal!